y hola amigos como están mi nombre es marxan bienvenidos en un nuevo vídeo para el canal gente fíjense que hoy estamos en call of duty brades como ya vieron brades me pute me pute me pute estoy pedo yo brades pero me puse horacio pero le me faltó la h siempre me faltó la h que cada brades pero amigos ya estamos aquí brades ya estamos aquí como lo prometido de audables yo les dije que iba a traer carlos y les traigo carlos de algunos me mostrará bastante brades para decir que soy tóxico pero no soy tóxico breves porque además yo me completo no me tiene no me retirado de free fire breves completamente siempre voy a estar trayendo vídeos de free fire también de carlos duty y de free fire amigos ustedes no se aflían que no le voy a traer free fire lo que trae contenido así lo que viene lo que no se viene breves pero amigos aquí está en la temporada 7 breves temporada 7 que o s 5 si s 5 temporada 5 de las temporadas 5 creo yo breves pero amigos ya estamos aquí en élite 1 creo que estoy ya a miren hostia me están dando unas cagadas bro me están dando unas cagadas bro pero vamos a empezar esto breves vamos al que me están aquí es que no me da nada no me da nada breves quiero que me da que me da no me da nada bro quiero ver así que eso es todo amigos es cagada pero no se preocupen porque siempre voy a traer contenido bro no no se ofendan amigos soy nivel 59 y abre ya estoy en en que ver élite 4 ya estoy en élite 4 ya voy para leyenda élite 4 ya va va a llegar ya voy a llegar a élite 5 viene este novato 1 no va todo momento 3 en élite 4 después profesional maestro y de la leyenda ya tendría estar en leyenda seguirán el rango más máximo que establece yo esto lo vengo jugando este un montón amigos de esta temporada ya había llegado un montón que había llegado a élite una vez en la temporada una llegué a élite pero me puse la pila hay perdón perdón que siempre que un punto mensaje bro perdón por el sobre es pero me ya había empezado a jugar que había empezado a jugar no se ofendan los esperamos aquí vamos vamos que nos fuimos amigos un arma amigos vamos a dar libros de un modo de libros que vamos a ver con que va a terminar un yo que esto está breves creo que va a comprar pues aquí pero la cuenta no sé no se abrejen que la cuenta siempre va estar en en venta tal vez recargo diamantes para la tienda misteriosa que está creo que va a venir no me acuerdo cuando va a venir breves o ya no ya está ya está no he visto creo que si ya está porque he visto un antrón estoy pedido he visto a invictus que hasta la tienda misteriosa pero voy a ver si recargo sólo entrar para eso y para atrás de contenido y lo vamos a comprar todo lo que es lo que pueda y después la voy a tratar un poquito más y se la voy a sortear oyer hombres no se preocupa que hay una verdad que hay otro no 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 pero porque recargamos porque no recargamos nos rompen el culo vamos a ver porque no yo vi un punto rojo los de rojo son malos tíos chavales no se ven a tíos vamos a ver breves vamos a quitar hoy a ver acá y me pegaron pero me pegaron como el dinero en el culo tío y ver con este juego me llega me llega bastante breves porque es una cagada es una pasada me gusta bastante pero tiene más gráfica free fire eso sí lo admito bastante que free fire tiene más acá un hecho lo vamos a ver vamos a ver pero cien de baja cien de daño cien de daño breves normalmente uso pero tiros la cabeza aquí pero cuestan con algunos cuesta no se dejan ahí están algunos buenos algunos no algunos buenos así como free fire pero aquí me enfrento a cualquiera y cuando yo quiera ver el perdón si están escuchando los chichitos ahí pero esto es que estoy grabando en mi patio breves bueno si nos por aquí es que esto es con estrategia no te vayas de un solo a rushear porque esto en el free fire pero si te recargas si te recarga si reinstalas al calo y dure y tú tienes aquí está otro perro corra barata agregando bien tocado cuando bien tocado en cubre te cubre vamos a irnos por aquí breves vamos a ver si le vamos por atrás y le rompemos el culito gamer breves voy a dejar de vuelta bueno bueno lo bajaron no bajaron está bueno bueno aquí vamos a ver si no hay nadie aquí no hay nadie breves que es que está escalando metido porque no hay nadie breves pero amigos esto vamos a ver y como les decía que yo creo que como les decía vamos a poner esto hasta eso también breves pero amigos no no es igual a free fire esto breves porque si están jugando sin free fire no no se ofendan breves porque no van a decir que soy tóxico amigos no van a decir que estoy tóxico porque cada quien es libre de hacer lo que uno quiere breves por favor no me van a decir siendo tóxico porque siempre voy al free fire no se lo preocupen porque se va a pagar la cagada pero yo no tenía balas sólo tres putas balas tenía ya breves vamos a irnos por aquí breves vamos a ver qué pedo vamos a ver qué pedo hacen aquí vamos a ver vamos a ver ah le pegó perro perro no hombre breves bajada bajada de culo que invertí es una amigas perdón ajá que verga que verga que verga que verga apetando a tronix a tronix ahorita no quiero ver tu vídeo cabrón pero amigos pero sí para que vean que yo soy fan de entró en esta miembra es a que vergas o me zampo tío que vergas o son 50 o 50 no 50 y 50 cosas que tengo que hacer no sé qué madre cuenta y creo que las bajadas y entre más bajadas haces te va contando ahí por ejemplo nosotros vamos ganando ellos llevan 18 breves pero es pero 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 pégale ahí para la no 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 estoy cagando miren como comenzamos el wifi está bien jodido el wifi para que vean que me jode el wifi y me jode me joden call of duty y me joden en free fire break para que vean que me jode también este cabrón para que vean tíos chavales para que vean pero por aquí pero bueno le es el bello es el bello brevos y nos porque aquí está y otro bombonero no vamos por el 1 a no le reventó el culé se ver vamos a ver a no que él tiene una granada tiene una granada tiene una granada no 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 yo para que tenga una granada la de ti ahora no me la robaron la robaron poner esto ahora es si no le ponemos esto le rompemos el culo a metro de la perra pero bueno no 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 roba y cada libro que cada que cada que cada cada libro no hay a tener que llenar y también en el que nadie ya no hay que venga y 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 no hay años por aquí amigos vamos a ver nos vamos a ver espero por decir eso pero perdón para decir una risa fingida no 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 es así y me río yo así me río yo ahora sí me río yo porque vean que por el signo por aquí este huevo es divertido me cagué al cuadrado tío por el signo por aquí es divertido yo les recomiendo si un comentario buenísimo no es explicarlo de ti yo siempre voy a tener free fire eso sí tenganlo por seguro siempre voy a tener free fire yo ustedes piensan que voy a dejar las cuentas ustedes piensan si la voy a dejar porque luego a sortear una de cristian así se llama pero amigos esto así es todo tío al signos por aquí en los monos que nos vamos amigos buenos que no fuimos amigos vamos a ver hoy pero por aquí tío hoy iros por aquí amigos perdón si no se oye tanto el audio no sé por qué se oye o perdón por decirse en cosas a putas cosas así que no me pegó con una granza granada bro nos es por aquí mejor es que es difícil hablar y concentrarse hay que pero que pero aquí sentía un animal pero de que pero que pero que verga que verga tío que verga tío que verga tío que verga si nos por aquí no es porque si no lo vamos por aquí lo rompen el culo tío no rompen el culo y no eso no lo queremos tan fácilmente que dejar dejar luchadores si no le dejamos lucha no rompe el culito game pero no obras no 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 le faltan llevar como si faltan como 7 creo 17 no se nos por tibres por aquí perder a la verga no 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 me daba la asistencia asistencia está y tal no es mi compa es mi compa no no yo pensaba que era otro yo pensaba que era otro va aquí está otro muchos por aquí no nos contaron por aquí porque no rompen el culito de y me lo lesionó ay miro 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 que pedí que pedí vamos a hacer una famosa así como dice lo libre es mira esta táctica bien es hasta esta táctica pero uno por aquí breves ahí están en fila los dos perro perro y headshot proyecto caballito breves que esta táctica no le va a fallar pero y ganaba ahora vamos que no vivimos de breves un es más breves como los dos buenos que no fuimos amigos ganamos ganamos fui yo el que vencedor de las y vieron esta táctica esa crítica si lo de bajan o el que juez call of duty que lo haga porque es una pasada pero es una pasada que que se lo grabó se logra se logra bastante amigos así que amigos ustedes pueden hacer esa cosa pero por favor amigos no me van a criticar porque estoy libre de opinar de lo que me gusta breves a mi opinión los dos juegos son vergones son verga son a ver es bromeos por decir eso breves pero si es verdad son la hostia no una polla con cebolla amigos pero porque son una cagada breves una cagada pero pero la gráfica si la caga y ya vamos 47 puntos breves ya vamos a élite a más grama a élite 4 a gran maestro iba a decir ya aquí hay maestro también para que vean que si hay maestro pero no hay algunas cositas si le ha copiado free fire a este juego y es once kilobras 11 putas quinta bueno está bueno está bueno ahora es y aquí se puede más se ver la voz perdón por decir eso es que el perro cabrón que no se calla ni mierda breves pero cagada bro pero amigos esto es sido todo por hoy amigos espero que les haya gustado amigos dale dale a like suscríbete amigos pero amigos esto se puede bro ustedes no me van a criticar no van a decir que soy tóxico breves porque es una cagada bro eso sí o cada quien libre de opinar amigos así que menos no me van a estar criticando breves porque es una cagada bro es una cagadísima breves pero amigos en la puerta siempre hasta el sorteo nunca está en el sorteo no no vaya a decir que no que siempre lo voy a hacer pero siempre voy a estar sorteando la cuenta bro así que no me vengues y tóxico es porque me voy a encontrar el bromeo espero pero si amigos el juego está buenísimo la cagada es la cagada es el puto el puto perro que no se callas cabrón pero amigos esto ha sido todo por hoy amigos así que amigos los vamos dejando por aquí amigos así que adiós amigos gamer perro 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 cristo y